hola qué tal amigos gracias por estar una vez más en un nuevo episodio un nuevo vídeo aquí en zona de fugitivos y es primera vez que está por este canal te recomiendo que te suscribas que activen la campanita de notificaciones para que así youtube te indique cada vez que subamos un vídeo nuevo más rayos en el gallo mi gente recuerda que esto es un canal controversial un canal que le gusta hasta la madre que te parió más rayos de gente estamos activos 24 7 en el día de ayer estuvimos subiendo esto que sucedió con el food truck de javier de jesús de berger go y en el día ayer estuvimos hablando de lo que sucedió con su futuro allá en eeuu y no es para menos que javier de jesús tuvo que responder pero vamos a ver rápidamente por ahí producción que fue lo que el fugitivo estuvo hablando en el día de ayer aquí con todos ustedes así que producción darle clic y veamos lo que yo dije ayer pensando en ir a visitar diverger go pues déjenme decirle que ya no se encuentra en el lugar donde estaba están buscando ubicarlo nuevamente porque y es que nada más y nada menos que una persona le escribe aquí y por ahí van a estar viendo el comentario le escribe a javier y le dice javier este fin de semana fui a diverger go con unos panas de mayagüez o sea fue a eeuu con personas desde mayagüez personas que fueron desde acá desde la isla de puerto rico allá porque querían comer en diverger go el food truck de javier de jesús y dice y estaba cerrado no vi más rayos o sea no vi el food truck allí se mudaron es la pregunta que hace el muchacho y se le pregunta que si se mudaron y el javier de jesús le contesta el dueño del parque decidió hacer otras otras cosas con el terreno y estábamos buscando donde reo carlis o sea moverlo bien mi gente ahí pudieron ver todo lo que el fugitivo estuvo trayéndolo donde este esta persona le pregunta a javier de jesús porque le dijo que fue allá con unos amigos de mayagüez de mayagüez puerto rico fue al futuro de javier de jesús y él no vio lo que fue el futuro de jesús donde javier de jesús le contestó que el dueño del parque había decidido hacer otras cosas con aquel lugar con aquel parque y este javier de jesús pues está buscando donde reubicar lo que es de burger go así que mi gente sin más nada que decir la producción producción vamos a dar en exclusiva las expresiones y lo que realmente sucedió con el futuro de javier de jesús así que producción dale play y vamos a escuchar lo que dijo javier de jesús en cuanto a su futuro allá en eeuu vamos ya papi saludos espero que esté súper bien mira lo que pasa es que hermano muchas personas no no chequean y no buscan nosotros lo informamos no solamente en el instagram de diverger goat está puesto sino que yo hice stories en mi instagram también este y lo informe pues tal y como escribí allí el dueño del parque nos envió un mensaje el 14 de febrero diciéndonos que él iba a cerrar el parque que por favor movieran los los foot trucks de allí lo antes posible porque tenía otros planes con el parque y nada entonces todos los futuros que estábamos allí este pues hemos buscado donde localizarlos hay algunos que están relocalizados yo no he conseguido todavía un sitio que me guste porque el requisito de mi futuro que es más más complicado necesita luz 24 horas no puede trabajar con plantas y tan pronto estemos ready pues te dejaré saber papito un abrazo vamos para adelante brother gracias a dios nosotros saldamos el tro y no estamos desesperados me da así pena gente que depende de eso tú sabes pero nosotros gracias a dios las ventas nosotros saldamos el tro ya tenemos ganancias o sea que nosotros podemos escogerlo con calma y no desesperarnos en buscar el sitio pero hay gente van o hay gente que se quedó tú sabes sin sin tener donde poner su tro y se la están viendo negra gracias por incluirme en tus vídeos gracias este por la información que le da a la gente mucho éxito brother no te quites más rayos del gallo así se expresó javier de jesús con lo que ha sucedido con lo que realmente ha sucedido con su food truck allá en de berger go no de berger go si de berger go allá en eeuu lo que sucedió donde él aclara que lo que sucedió fue que el dueño del parque pues decidió hacer otras cosas con aquel lugar y que le da pena por estas otras personas que no tienen donde colocar lo que es su futuro para así tener sus ingresos tener sus ventas y que javier él necesita no está jorado no está desesperado ya él tiene lo que es su futuro ya pago ya tiene ganancias de su futuro y él está buscando un lugar donde su futuro pueda tener energía lo que es 24 7 donde necesita su energía para poder producir en su negocio futuro de berger go mi gente que ustedes creen si le decimos a javier de jesús que en puerto rico hace falta un de berger go para que las personas no tengan que brincar el charco allá sino que también puedan disfrutar de esta rica hamburguesa aquí en nuestra isla del encanto puerto rico mi gente así que sin más nada que decirle doña irene compro luna al nene don jose tomes una con café marrallos el gallo nosotros nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de zona de fugitivo marrallos el gallo voy para javier voy para llamar yo sea ha 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 ha